Oración para cuando se visita un cementerio Yo me postro sobre esta tierra donde reposan los restos mortales de mis queridos padres, parientes, amigos y todos mis hermanos en la fe que me han precedido en el camino de la eternidad ¿Mas qué puedo hacer yo por ellos? Oh Divino Jesús que padeciendo y muriendo por nuestro amor nos comprasteis con el precio de vuestra sangre la eterna vida Yo sé que vivís y escucháis mis plegarias y que es copiosísima la gracia de vuestra redención Perdonad pues, oh Dios misericordioso a las almas de estos mis amados difuntos Libradla de todas las penas y de todas las tribulaciones y acogedlas en el seno de vuestra bondad y en la alegre compañía de vuestros ángeles y santos para que libres de todo dolor y de toda la angustia os alaben gocen y reinen con vos en el paraíso de vuestra gloria por los siglos de los siglos Amén Oraciones en video punto com Oraciones en video punto com ¡Gracias! Gracias por ver el video.